La plaza 19 de diciembre del municipio de Jiguaní se vistió de rojo este martes para celebrar el aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Trabajadores, estudiantes y una representación del pueblo enarbolaron las banderas libertarias para ratificar, como es costumbre en esta tierra, el compromiso de seguir defendiendo el proyecto social cubano. Samuel Arias Cisneros, miembro del Comité Provincial del Partido, y Michelle Tejeda Acuña, coordinador de Programas y Objetivos del Poder Popular, junto a las autoridades locales, acompañaron a los jiguaniceros en la cita que devino acto de reafirmación revolucionaria. En sus palabras, Karel Luis Trinchet, joven jiguanicero, expuso que las nuevas generaciones tienen la responsabilidad moral de mantener viva la revolución y su proceso de actualización para garantizar la continuidad y alcanzar el pleno desarrollo económico y social que se aspira. Organismos y entidades con resultados sobresalientes en la etapa, tanto en el ámbito productivo, social y sindical, fueron agasajados. La ocasión sirvió además para conferir a jiguaní el reconocimiento especial que otorga la dirección del partido y el gobierno en la provincia a los territorios que sobresalen en la fraternal emulación por el 26 de julio. Como saludo a la fecha, fueron inaugurados dos puntos de ventas pertenecientes a las empresas porcina y agropecuaria, diseñados para la comercialización de productos cárnicos, viandas, frutas, jugos, néctares y otros surtidos de alta demanda popular. Todo ello gracias a las nuevas posibilidades que brinda el nuevo sistema económico cubano al sistema empresarial. Lograr a partir de ahora estabilidad en las ventas deviene reto para ambos colectivos. De igual forma, dos familias de bajos ingresos fueron beneficiadas con la entrega de sus viviendas construidas por la modalidad de subsidios. A partir de la estrategia de fortalecimiento del programa de consultorios del médico y enfermera de la familia, en la jornada quedaron inauguradas dos instalaciones de este tipo en las comunidades de Santa Rita y Cautillo. Las acciones constructivas ejecutadas garantizan una mejor asistencia médica a los más de 2.000 habitantes de ambos consejos populares. Es jiuaní, pueblo de arraigadas tradiciones. Sus hijos, fieles seguidores de las ideas libertarias, trabajan hoy por alcanzar metas superiores y contribuir al desarrollo de la nación. Jorge Luis Ríos, en directo. Gracias por ver el video.